Reina, reina, reina de mi vida, esta canción es para ti, Fabián Zoria La noche me encontró plagado de recuerdos y tu voz estaba ahí Diciéndome te quiero y otra vez vuelvo a sufrir, cuando me dejarás, te quiero yo olvidar Me puse yo a escribir, la última canción para tu cuerpo y para mí Está llena de momentos y pasiones que viví, se me cayó una lágrima cuando yo la escribí Pero ya no te veo, estarás tan bonita como el día en que me fui Por mi estúpido error, hoy yo recuerdo te perdí Ya me llegaste a odiar, no me perdonarás Diez noches no dormí, mirando yo tus fotos y esas cartas para mí Son como una navaja que me parte el corazón Se me cayó una lágrima, perdóname mi amor Daniel Marcilla Fabián Zoria Recuerdo yo su amor, un año con diez meses que a su lado yo viví Fue la primera vez que una mujer me hace tan feliz Nunca la olvidaré, la llevo junto a mí Extraño su calor, su labio, su cabello, su caricia, su presión Pero ya no te veo, estarás tan bonita como el día en que me fui Por mi estúpido error, por mi estúpido error, hoy yo recuerdo te perdí Ya me llegaste a odiar, no me perdonarás Diez noches no dormí Diez noches no dormí, mirando yo tus fotos y esas cartas para mí Son como una navaja que me parte el corazón Se me cayó una lágrima, perdóname mi amor Reina de mi vida Báilalo Música Música Gracias por ver el video.